¡Atención, Talla Bamba! ¡En el mes de diciembre! ¡Se celebra la fiesta religiosa! ¡En honor a la Santísima Virgen de la Puerta! ¡Sábado 10 de diciembre! ¡Llega! ¡Llega la orquesta que arrasa por toda la Amazonía peruana! ¡Internacional Hermanos Gallardo! ¡Teto Cache! ¡Sí, Hermanos Gallardo! ¡Con cuarenta mil watts de potencia en sonido! ¡Escenario gigante! ¡Totalmente iluminado! ¡Vamos todos a bailar y a gozar! ¡Con la Internacional Orquesta Hermanos Gallardo! ¡Sábado 10 de diciembre! ¡Desde las 8 de la noche! ¡En la Plaza de Armas de Talla Bamba! ¡Artistas imitados! ¡Violeta Memus! ¡Despuérdame del niño! ¡Manuel Alfaro de Yo Soy! ¡Interpretando a Ráfaga! ¡Y la encantadora Mari Carmen! ¡Lo sensual de la cumbia! ¡Auspicia! ¡Municipalidad Distrital de Ombón! ¡Radio Cadena 100! ¡Radio Master! ¡Doble Q! ¡Ferretería Lastra! ¡Discotienda Sánchez! ¡Organiza! ¡Comite de Fiesta Religiosa! ¡Profesor William Memus! ¡Un evento con la garantía de Anaía Producciones! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Firretería Lastra!